Axel DJ Si es tal de tu error Que valdría la pena intentar Que te olvide el estar sola Que el que ama perdona Que no puedes con la pena Y donde estabas cuando yo sufría Cuando me ahogaba la melancolía Yo también sentí morirme Y si no encuentras la salida A mi que me importa Cuando te guste también sufría Y que son grabador Se haces la por mi vida Y solo por mis heridas Y a mi que me importa Me interesa saber de tus derrotas Estoy mejor sin ti Tú estás peor sin mí Y si no eres feliz A mi que me importa Ya no llores muchachita No estés pensando en él Eres apenas una niña Y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor Quizá mañana volverá No debes llorar más Pronto olvidarás Son cosas del amor Son cosas de tu edad Lo debes entender Tenía que pasar Si quieres un amor Sincero aquí estoy yo Yo sí te quiero de verdad Son cosas del amor Que te vaya bien Que te vaya mal Son cosas del amor Que te hagan reír Que te hagan llorar Son cosas del amor Son cosas del amor Que haya llegado yo A tu corazón Son cosas del amor Puedo ser el aire que respiras Puedo cambiar tu mundo Y el arlo de amor Te puedo dar cariño Como no imaginas Que puedo serte esclavo Tu adoración Tengo un poco maltratado el corazón Pero estoy dispuesto a darte lo mejor Yo te puedo dar un mar inmenso de pasión Puedo ser tu amigo Tu esperanza Tu ilusión Solo pido que tú quieras como yo Ten cuidado con mi pobre corazón Ten cuidado con mi pobre corazón Y luego matando el sentimiento Dicen que el nuevo amor Nos va quitando el viejo amor Del pensamiento Dicen tantas mentiras Pues la verdad es que hasta hoy Estoy sufriendo Nada Ni la distancia Ni mil amores Pues yo te sigo queriendo Yo no sé por qué Yo no sé por qué me tienes hasta hoy Enamorado Embrujado Por tus dos ojos castaños No puedo borrar tu mirada De mi pensamiento Que tienen tus ojos castaños Que son mi tormento No puedo borrar tu mirada No puedo borrar tu mirada De mi pensamiento Que tienen tus ojos castaños Que son mi tormento Por más que dejo que sea el tiempo El que me ayude a olvidar Por más que escuche mil consejos Aún no te dejo de pensar Por más que quiero que se acabe Mi amor no se quiere arranjar Es terco el corazón No sabe Decir adiós Dejar en paz A ti A tu alma A tu rostro A tu pelo Por eso con él me desvelo Soñando despierto Que regresarás Y somos dos Mirando a la luna Pidiéndole al cielo Que vuelvas a mí En las noches de hielo Se burla diciendo Que no volverás Y somos dos Muriéndose en ti Añorando regreso Volviéndose loco Desvelo a desvelo El corazón y yo Ella es el sueño adorado Los problemas me los hace a un lado Me hace olvidar Que en este mundo Hay ingratitud Ella es así Inteligente y conservadora Pero más bonitos Que me adora Como mi padre te adora a ti Ella es así Los domingos Nunca falta misa Por eso Dios ilumina Su sonrisa A esa chica Yo la quiero Para mí No te pido No te pido No te pido No te pido Creer en verdad, todas esas miradas tan bellas Me hiciste soñar, que podía alcanzar las estrellas Creer en verdad, todas esas hermosas promesas Me hiciste volar, como ave de la primavera Tan grande fue mi caída, que casi llego a padecer Jamás pensé que mentías, dándome alas de papel Tan grande fue mi caída, que aún no puedo estar de pie Jamás pensé que tenía, solo dos alas de papel Ya me cansé de esperar, y rogarle a tu amor Que me quieras, ya me cansé de pedirle a tus ojos que un día me veas Ya me cansé de bajarte el cielo y las estrellas Dime que más debo hacer, para lograr que tú me quieras Ya me cansé de pasarme las noches soñando despierto De caminar sin destino, buscándote a cada momento Ya estoy cansado de decirte lo que siento Ya estoy cansado de vivir tan triste porque no te tengo Y se me apaga la vida, porque no eres mía De no poder escaparme, de esta fantasía Porque al mirarme al espejo, puedo ver el reflejo De mi cara empañada de melancolía Y me pregunto hasta cuándo, va a llegar el día De que te fijes en este, corazón suicida Que está retando a la muerte, por solo tenerte Por amarte tanto, por amarte siempre, aunque no debería Tuve la necesidad De volverte a ver una vez más Me he llenado de valor, para no hablarte de mi amor No he logrado conciliar, el sueño porque siempre estás Dando vueltas en mi mente, que me escuches es urgente Porque ya no aguanto más, y la desesperación me va a matar Quiero tenerte en mis brazos, para que no puedas escapar Es de vida o muerte, que te quedes para siempre Pues solo contigo puedo ser feliz, si tengo tu cariño Para mi es urgente, darte un beso y suavemente Llegar a conquistar tu corazón y ser tu dueño eternamente Sálvame de la muerte De cualquier manera salveré Salveré de este laberinto Buscaré la mejor manera de no engañarle más De cualquier manera de no engañarle más De cualquier manera viviré, sufriendo y soñando Abriré las persianas de nuevo, al claro del nuevo día Y correré la mejor manera de no engañarle más Y correré al meneo de las faldas Y en los hoteles pintaré mi nombre Para que sepan que no soy de nadie Yo soy de nadie, soy de nadie Soy de nadie, soy de nadie Con que daré cada sonrisa sexy Y botaré toda esperanza en ellas Para que sepan que no soy de nadie Yo soy de nadie Yo soy de nadie Yo soy de nadie Desde ese día Desde ese día no hago más Que pensar y pensar En cómo lograr tu amor Cómo llegarte a enamorar Encontrarte para mí Fue un golpe de suerte Desde ese día comprendí Que me iba a enamorar eternamente Es el destino, dije yo Que otra cosa puede ser Encontrar a alguien como tú Es algo mágico y no te voy a perder Porque llegaste a mi vida A revivir de nuevo Una ilusión perdida Llegaste tú y se acabó el dolor Llegaste a mi vida y la llenaste de amor Te quiero, te quiero Y por tus besos me muero No quiero perderte Ahora que te he encontrado Quiero amarte siempre Te quiero, te quiero Y tenerte es mi deseo Cuidarte por siempre Porque haberte encontrado Fue un golpe de suerte ¿Cuánto valgo para ti? No sé qué contestarás Está llena de mentiras Que te escurre vanidad No se acabará mi vida No me cortaré las penas No llores, no hayas escenas De decir lo que deseas Y que gané Mil noches de amor perdidas Miles de caricias muertas Siempre curando una herida Siempre curando una herida Y a mí Que me quedo de tu maldito amor Solo un costal de las ilusiones Mutilaste mis pasiones Te di Te di Lo que tú sabes No hallarás con nadie Todo mi amor Fui buen amante Y si un día regresas Será demasiado tarde Quiereme con alguien Quiereme con brisa loca Con la ternura de tu despertar Quiéreme con ansia entera, con tu primavera y tu soledad Quiéreme como ninguna, como agua limpia de tu manantial Y hazme vibrar todo mi cuerpo, de punta a punta hasta volar Y quiéreme, ahora y siempre Que con tus besos y tus caricias me voy a ahogar Y quiéreme, aunque me muera Que por razones mías, muy mías, tu eres la primera Axel DJ Axel DJ Quiéreme, paloma mía, mi tierna amante, mi filosofía Quiéreme, ahora y siempre, quiero estar solo, amarrado a tu mente Quiéreme, y nunca me olvides, ya me despido de tu corazón Y yo estaré esperando el día, que tu regreses a darme tu amor Y quiéreme, ahora y siempre Que con tus besos y tus caricias me voy a ahogar Y quiéreme, aunque me muera Que por razones mías, que por razones mías, tu eres la primera Y quiéreme, que por razones mías, tu eres la primera Y quiéreme, aunque me muera Que por razones mías, muy mías, tu eres la primera Y quiéreme, aunque me muera